Bienvenidos amigos y amigas de Mujer a su segmento de jardinería. Mi nombre es Yanisca Álvarez de Bay Nicoleta. Hoy les tengo un tema muy curioso para todos los amantes de las suculentas y los cactus. Vamos a hablar de la propagación por esqueje. Vamos a hacer una breve explicación porque sé que muchos se estarán preguntando de qué se trata. Es esqueje quiere decir tomar una planta y quitarle una pequeña hoja o alguna ramita. También puedes realizar un corte en el tallo. Es muy importante saber que si tu planta tiene mucho tiempo y no está tiernita, tienes que apoyarte con una tijera o un exacto para realizar el corte. Siempre y cuando hayas desinfectado tu herramienta con alcohol. Vamos a hacer hoy un mini huerto de suculentas y cactus. De las que tengas a mano, de tus favoritas. Vamos a necesitar un envase plástico con fondo y huequitos en la parte de abajo. Vamos a necesitar tierra negra mezclada con sustrato y perlitas. Vamos a necesitar una pequeña pala o un rastrillito. Lo que tengas a mano y que sea más fácil para ti. Y vamos a tener todas esas suculentas de nuestro agrado y vamos a realizar los pequeños esquejes para sembrar. En esta ocasión tenemos cactus, lazo de amor, rosa de plata. Es muy importante saber que cuando vas a sembrar algún tipo de cactus, debes dejarlo secar de uno a tres días. Ya que él tiene un depósito de agua en todo su cuerpo y si la pata no se sella o cicatriza, al sembrarla o al tener contacto con la tierra, él mismo se puede pudrir. Así que es muy importante. Por lo menos los que tenemos aquí ya se han secado previamente. Lo vamos a ir poniendo uno a uno, poco a poco, superficialmente, sin enterrar. Es muy importante no presionar la tierra y no hundirlo, sino ponerlos superficialmente. Este va a ir tirando brotes a medida que pasa el tiempo, aproximadamente dentro de dos o una semana. Tenemos que tener mucha paciencia porque lo que son las suculentas y los cactus demoran un poco en su crecimiento. Tengo un ejemplo que les vamos a mostrar de un minihuerto que ya tiene tres semanas. Aquí pueden observar toda la evolución que han tenido estas plantas en su crecimiento. Y así va a quedar tu minihuerto. Amigos, espero que les haya gustado este segmento de jardinería. Quiero recordarte que si tienes una mamá, un amigo, novio, esposa o esposo y quieres hacerle un detalle maravilloso o no sabes qué regalarle, te recomiendo que le regales una planta. Si necesitas que te asesoremos, nos puedes escribir a nuestros números telefónicos o a nuestra página y de seguro vas a encontrar ese detalle soñado y que dejará a todos boquiabiertos. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente en un segmento más de jardinería aquí en Mujer. ¡Gracias! 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 Gracias.